Mucho más que un bebé a su madre necesita Y más que las plantas al sol necesita Más que la tierra el agua necesita Mucho más a mí, Jesús A cada instante yo necesito Si del sol las plantas moriría Si del amor todo un desierto sería En este mundo sin Él El amor no existiría Si al mismo Dios encarnado No le perdonaron ni le quitaron la vida Por eso a ti vengo, Señor Jesucristo Porque en cada instante te necesito Eres el agua fresca que calma mi ser Bálsamo que a mi vida Sano ya mis heridas Y tu amor para mí Es el combustible que mueve A todos tus hijos Sin tu amor, mi Jesús Soy bajo que retinie Y sin tu espíritu No tendríamos vida Y sin el sol, árbol fluido No daría Y sin tu amor Y sin tu amor Que oscuridad Solo llanto y calor se hoy día Su grande amor Hacia todos tus hijos Fue el que te saludó De tu trono de gloria Te humillaste tanto así A lavar los pies a pecadores Para mostrarnos tu amor Y enseñarnos a ser más humildes Por eso a ti vengo, Señor Jesucristo Porque en cada instante te necesito Eres el agua fresca que calma mi ser Bálsamo que a mi vida Sano ya mis heridas Y tu amor para mí Es el combustible que mueve A todos tus hijos O've 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 O'